Entre noviembre de 2018 y febrero de 2022, el régimen de Daniel Ortega canceló 114 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, educación y salud en Nicaragua, según un recuento realizado por Confidencial. Entre las causas usadas para cancelar las personerías jurídicas, destaca el incumplimiento de tres leyes, la Ley sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley contra el Abado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sin embargo, la disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo. En los primeros dos meses de 2022, el régimen canceló la personería jurídica a 40 asociaciones sin fines de lucro, seis de ellas además fueron confiscadas sin explicación. Entre ellas, cinco universidades que ahora son administradas por el Consejo Nacional de Universidades. Abogados y expertos advierten que no existe justificación legal para la confiscación de las ONGs y que su cancelación no se apegó al debido proceso. Los principales promotores de estas cancelaciones ante la Asamblea Nacional han sido los diputados orteguistas Filiberto Rodríguez y Patricia Sánchez Urbina. Te invitamos a leer la historia completa en confidencial.com.ni. La Junta Directiva de la Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que el Ministerio de Gobernación no les recibió la información financiera de 2021, con la excusa de que también deben presentar los denominados Libro Diario y El Libro Mayor. El director de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que a inicios de 2020 funcionarios del Ministerio de Gobernación les retuvieron precisamente esos dos libros cuando la ONG presentó el informe de sus operaciones de 2019. No podemos presentarlos cuando ni siquiera nos los han devuelto, cuestionó el director de la CPDH. Las organizaciones regidas por el Ministerio de Gobernación deben presentar su información financiera anual auditada por un contador público autorizado como requisito para recibir una carta de cumplimiento necesaria para poder operar el año siguiente. Sin embargo, las ONGs canceladas denunciaron que el Ministerio de Gobernación han impuesto una serie de trabas para impedir que las organizaciones cumplan con los requisitos y justificar sus cierres. El sociólogo y economista Irving Larios fue declarado culpable por la justicia orteguista de los supuestos delitos de conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional y de propagar noticias falsas, tras un juicio político realizado a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial este lunes 28 de febrero. En su intervención en la audiencia, Larios expresó, La Fiscalía solicitó 13 años de prisión para Larios, 8 por conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional y 5 por propagación de noticias falsas. El régimen de Daniel Ortega destituyó al ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, a través de un acuerdo presidencial publicado este lunes en la Gaceta Diario Oficial. Solórzano ocupaba el cargo desde 2007, año en que Ortega volvió al poder. José Bermúdez Carvajal será el nuevo ministro de Fomento, tras ocupar el puesto de viceministro para asesorías especiales de esta misma cartera. Medios independientes nicaragüenses habían informado de la supuesta renuncia de Solórzano semanas atrás por supuestos problemas de salud, pero la misma no había sido aceptada por el régimen que terminó destituyéndolo.